Televisión en movimiento ¿Qué tal auditorio? Iniciamos ya Espacio Ciudadano con muchísima información que darle a conocer el día de hoy. Le recuerdo que estamos en la señal 071 de Easy y también nos puede ver a través de internet oaxaca.mvmtelevisión.com Esta es la liga para que usted nos sintonice a través de internet. Le recuerdo que también a través de ella puede interactuar con nosotros, proponernos temas y por supuesto hacernos llegar su inconformidad. La denuncia que usted desea, conozcan las autoridades. Nuestra línea directa 205-6300, mensajes de texto 951-172-5797. Lo que ya se había venido anunciando y prácticamente hasta ayer delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social había estado vociferando. Se le hizo realidad hacerse cargo de los servicios de salud en Oaxaca. Ayer el gobernador del estado le dio posesión a Juan Díaz Pimentel como responsable de este organismo. Es increíble que a lo largo del primer año de gobierno de Alejandro Murat hayan pasado tres titulares de la Secretaría de Salud en esta entidad. Gabriela Rosas, Celestino Alonso y ahora Juan Díaz Pimentel. Si no mal recuerdo, Juan Díaz Pimentel es la tercera ocasión que ocupa esta responsabilidad. Es el tercer ciclo que él tiene al frente de los servicios de salud en Oaxaca. No nos explicamos si realmente tiene muchísima capacidad, son compromisos o qué pasa. No hay otras personas que puedan hacerse responsables de esa instancia. Lo cierto es que hoy va a estar despachando ya al frente de los servicios de salud en Oaxaca. Le voy a presentar esta toma de posesión. Qué es lo que dijo el gobernador del estado durante la designación de Juan Díaz Pimentel y las gracias que le da, por supuesto, a Celestino Alonso. Y hay algo muy importante que también hace referencia al nuevo titular de los servicios de salud en Oaxaca. El tema de una excesiva carga de trabajadores dentro de este organismo. Dice que va a meterle escoba, va a ser limpia. Ya le tengo las declaraciones del nuevo titular de los servicios de salud. Antes de empezar, auditorio, le recuerdo también que puede seguirnos a través de las redes sociales. Hay dos cuentas. Le invito para que nos siga la página Espacio Ciudadano. La puede usted encontrar a través de la página de Facebook. Y por supuesto que también tenemos una cuenta en Twitter. Síganos. Le recomiendo. Se va a enterar usted de muchísimas cosas que otros medios de comunicación no abordan. Espacio Ciudadano tiene un único compromiso con usted, auditorio. Vamos a ver qué es lo que pasó durante esta toma de posición del nuevo secretario de Salud. ¿Qué es lo que dijo el gobernador del estado sobre este asunto en particular? Por el otro lado, pues hoy también me complace anunciar la designación del nuevo secretario de Salud, que actualmente se empleaba como delegado del IMSS. Es un hombre con capacidad probada en el servicio público de tareas a través de su vida, que así lo conmemoran. Y es un hombre también honorable y con compromiso con el otro. Y el día de hoy, pues, regreso a esta tarea. Juan me ofrece una muy importante, una etapa en donde así lo requiere también en Monsaco para consolidar ya el proceso que habló el selectivo. Y bueno, pues, a reserva que ahorita dé la palabra, yo preguntaría si contestas, guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, la particular del estado y, por supuesto, las leyes que de ella demanden, y cumplir leales y matrióticamente con lo que debería explicar que el estado ya que tiene. Sí, por supuesto. Si no lo hiciera, es decir, que la nación y el estado se lo demanden mucho éxito a ambos. Pues esto es lo que dijo el gobernador del estado, Alejandro Murada, al darle posesión a Juan Díaz Pimentel como responsable de los servicios en salud en Oaxaca. Y fíjese que al hacer uso de la palabra, el nuevo titular de este organismo señaló que la nómina de los servicios de salud está muy inflada. Habló de una cifra de 8 mil trabajadores que deben ser reubicados y algunos otros más que tendrán que salir de esta dependencia. Así lo dijo Juan Díaz Pimentel, dijo que la Secretaría de Salud no es una fuente de trabajo, de colocaciones. Es un organismo que debe de preocuparse por atender la salud de los oaxaqueños. Habló de reordenamiento y de una excesiva carga financiera que provoca este excesivo número de trabajadores, 8 mil empleados que deben ser reubicados, lo dice textualmente el nuevo titular de los servicios de salud en Oaxaca. Pues vamos a esperar qué es lo que sucede, qué decisiones va a tomar, cómo va a reubicar a todos estos trabajadores 8 mil. Son muchísimos, todo un mundo. Lo cierto es que esa instancia no ha podido salir de este atolladero el sexenio pasado. Ya está usted enterado de cuántas protestas se registraron en este año 2017 y bueno, ojalá la presencia del nuevo titular pues logre sacar adelante a esta institución. Déficit importante en cuanto a medicamentos, en la atención, muchísimas quejas por parte de los usuarios en cuanto al trato que reciben de parte de médicos, enfermeras, desatención, por supuesto. Ojalá y todo esto se corrija en bien del usuario. Inició el año 2018 auditorio y con ello pues algunos transportistas, sobre todo los taxistas foráneos, han tratado de hacer su agosto en pleno mes de enero. Dicen que a partir del día 1 subió el pasaje, la Secretaría de Vialidad y Transporte no ha autorizado aún el incremento al costo del pasaje y por aquí tengo dos quejas. Me dicen que el taxi número 13579 del sitio Guelavía, hoy muy molesto porque una pasajera no le pagó los 11 pesos que él exigía, pues prácticamente arrancó y sin permitir que esta persona descendiera totalmente, la derribó sobre el asfalto. Esto ocurrió en la carretera federal cerca de Tlacolula de Matamoros. Piden a la Secretaría de Vialidad y Transporte actuar de inmediato en contra de estos taxistas voraces. Otra queja en contra de taxistas se registra con los operadores de los taxis del sitio El Mirador de Santa Cruz, Jojo Cotlán. Ellos incrementaron la tarifa de 10 a 12 pesos y como le comento, aún no está autorizado este incremento al costo del pasaje. Es un tema que se está revisando. Es cierto que han aumentado los precios de las gasolinas, pero hasta este momento en Oaxaca no se ha autorizado este incremento. Vamos a hacer una pequeña pausa, auditorio. No tardamos, regresamos rápidamente a Espacio Ciudadano. Tengo muchísima, pero de verdad muchísima información que darle a conocer un tema que nos ha pedido el auditorio que abordemos. Esta calle de García Vigil, que fue proyecto de gobierno municipal en la administración pasada, no se concluyó. Hoy representa un serio riesgo para peatones, sobre todo para adultos mayores, personas con discapacidad y niños que tienen que transitar en este tramo que va de la calle de Morelos a Independencia. Seguramente usted ha visto en qué condiciones están. Espacio Ciudadano estuvo ahí documentando esta situación. Ojalá y las autoridades también pongan atención a este tema. Hacemos una pequeña pausa y regresamos. Este es un servicio social de Espacio Ciudadano. Ayúdanos a localizarlos. Cualquier información que conduzca al paradero de estas personas puedes proporcionarlo al número telefónico del departamento de no localizados de la Fiscalía de Justicia de Oaxaca. 01800-0077-628 828. No lays a noticias de la Fiscalía de Justicia de Dip accents. No también beatApp100. No hay смысilenso que kindly support la Fiscalía de Justicia de Oaxaca o Incluso de la Fiscalía de la Fiscalía. No hay смысilenso que no sepice o no performer speaking atract还有고 manspers en el norte towardsoisn zombies. No hay смыс 집에 visit tooling localizados. No hay смысilenso que normalmente se activara usted encontrar oneself. No hay смысardo estudiar una empresa dec recommarla antes de sabemos formular�� моментa es un sitio a pusta de fragmenta Discovería. No hay curiosidad devemos conocer que es shamania. Gracias por ver el video.